Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos una vez mas, me alegra mucho poder estar con ustedes, esta vez tengo un nuevo video en el cual voy a compartirles algo genial, algo en lo que estuve trabajando la semana pasada, y pues bueno ya lo termine, como ya es de costumbre voy a poner un demo para que vayan viendo de que se trata este video, y es que quiero compartirles un pack, es un pack de Lutz que hice, y como pueden ver, esta vez es un pack de Lutz para lograr composiciones en blanco y negro, a mi me encanta esta clase de composiciones, saben? me gusta mucho la fotografía, creo que con una buena colorización de blanco y negro puedes lograr cambiar la energía a una fotografía, o la forma en como se mira, le da un toque muy muy bueno, muy bonito, lo mejor de todo es que estos Lutz son completamente gratis, son para ustedes, los hice para ustedes, así de que ahorita les voy a dar una información de como se lo pueden descargar, y también me voy a quedar un ratito por aquí para hacerles un tutorial, para que vean como se utilizan, y nada, sobre todo para los nuevos, vean, aquí te vas a encontrar un link en la descripción del video y te vas a encontrar con mi página, y pues nada, antes de continuar, quiero hacer un anuncio rápido, deben saber que aquí tengo muchas fotografías que son gratuitas para ustedes, si de pronto quieres venir a explorar y a lo mejor quieres descargarte algo que te sirva de inspiración, para poder hacer tus propias pinturas, tengo muchas cosas aquí, a diario voy subiendo cosas nuevas, si de pronto te gusta una paleta de colores, o te gusta algo que ves por aquí, para que tú mismo puedas pintarlo en Photoshop, pues puedes descargarlo, son completamente gratis para ustedes, ¿cómo se descarga esto? fácil, ven este botón aquí de descarga, bueno, solo le das un clic por aquí, y como pueden ver, pues ya te lo descargas sin ningún problema, y pues nada, tengo muchas cosas por aquí, algunas un poco así horribles, y otras un poco más interesantes en cuanto a paletas de colores, ¿no? y todo eso, así de que te voy a dejar este anuncio por aquí, para que puedas explorar la página y puedas hacerte de la imagen que a ti más te guste, ¿no? y pues este, y que puedas sacarle el máximo provecho por aquí, vean este que está aquí, me recuerda a la llama que llama, ¿se acuerdan de ese comercial? bueno, bueno, vamos para acá arriba, y vean, aquí te vas a venir a la parte donde dice freebies, le das un clic por aquí, y aquí, vean, acabo de subirlo apenas hace un instante, vean que fácil, solo tienes que darle clic aquí a este botón de descarga, le das clic y vean que no les pido ni correo ni nada, vamos al grano a lo que venimos, ¿no? a descargarlo, y pues ya, vean que rápido fue eso, solo pesa 2.4 MB, es muy muy ligero, y pues nada, vean, aquí en After Effects, yo le voy a hacer un tutorial para cómo utilizarlo en After Effects, pero puedes utilizarlo en Sony Vegas, en Photoshop, o en cualquier otro programa que soporte LUTs, ¿no? En otros tutoriales les he hablado más a profundidad de cómo funcionan los LUTs, ¿no? para los que no saben qué significa eso. Bueno, vean, tengo por aquí una imagen que me va a ayudar, y tengo por aquí un video también, porque esto no solo se limita a imágenes, también lo podemos aplicar a videos sin ningún problema, pero vamos a comenzar con la imagen. Antes que nada, podría aplicarle LUT directamente a la imagen, pero no me gusta trabajar así, me gusta siempre tener el control de lo que estoy haciendo, ¿no? Así que para eso, vean, voy a venir aquí a capa, voy a crearme una nueva capa de ajuste, y voy a dejarle ese nombre. Vean que a propósito escogí esta fotografía porque tiene mucho color, tiene mucha información, y van a ver el cambio drástico que esto va a tener, ¿no? A partir de ahora. Vean, teniendo seleccionada la capa de ajuste, vamos a venir a Efecto, vamos a venir hasta aquí abajo donde dice Utilidad, y vamos a dar clic aquí donde dice Aplicar un LUT de color. Vamos a dar OK, y vean que aquí yo ya lo tengo listo, lo tengo en mi escritorio, y como les dije al inicio, son 10 de ellos. Voy a explorar unos cuantos, no todos, esto será tarea tuya, pero voy a explorar unos cuantos para que vean, ¿no? Voy a comenzar con el primero, este que se llama Dense Black. De hecho, este creo que es el más agresivo que hice. Como pueden ver, este, los negros los hace muy negros y los blancos los deja muy blancos, ¿no? De pronto necesitamos colorizaciones así si queremos lograr imágenes que sean bien agresivas, ¿no? Yo, qué sé yo, para la portada de un álbum o cualquier otra cosa, ¿no? Esto viene muy, muy bien. Vean, voy a dar CTRL-Z para eliminarlo y voy a explorar otro que tengo por acá. Lo que quiero es que vean la diferencia entre estos LUTs. Tengo este que se llama Duzol. Vean que este es un poco más gentil. ¿Vieron qué? Suavecito cambió esto. No es tan agresivo como el anterior, ¿no? Este está más tranquilo. Y pues eso es lo que quise hacer a la hora de desarrollarlo. Que ustedes tengan de dónde escoger, de dónde echar mano para que logren la composición que a ustedes más les gusta, ¿no? Este está bien, bien tranquilo y me gusta. Me gusta el resultado. Hay otro que me gusta mucho por aquí. Este creo que lo trabajé alrededor de 40 minutos. Este se llama Free at Last. Y vean la diferencia de este. Este me encanta. Este le dejé... Dejé que los negros dejaran de ser un poquito negros y se hicieran un poquito más grises. Si logran ver aquí. Pero lo dejé lo más sutil que pude. También le puse por aquí una especie de atmósfera. Ya saben, como foggy, como neblina, ¿no? Pero bien delgada para que no se note mucho. Y puedes lograr buenas composiciones con este preset también. Y pues nada. Vean, voy a aplicar uno más. Tienen muchos aquí de dónde echar mano. Este que se llama The Last Robot. Me gusta mucho. Vean, lo voy a seleccionar y lo voy a aplicar. Este lo que tiene es que respeta... Bueno, en la medida que se puede, respeta los colores un poco. No los elimina por completo. Y le dejé este tono así medio púrpura. También muy, muy sutil. Muy delgadito. Que hace ver una composición muy, muy buena. Como pueden ver aquí. Así de que yo espero que hasta este punto les esté gustando lo que hice para ustedes. De verdad. Tengo este otro que se llama You Will Never Find Me. Me gusta muchísimo este preset. Este es un poco diferente. Vean, a este le dejé un poquito, un estilo así más, como la fotografía antigua. Yo veo que esa fotografía en blanco y negro antigua tiene mucho... Ven como le dejé aquí una especie de color verde. Pero así suave también, ¿no? Para que no se mire raro. He visto mucha fotografía así con este estilo. Así de que bueno, decidí hacer un preset así también. Así de que aquí lo tienen. Y como les dije, para el video también aplica lo mismo. Puedes crear una capa de ajuste. Vean, y vamos a aplicarle un look de color. No voy a aplicar este, por ejemplo. Y pues puede ver que puedes lograr una muy buena colorización incluso en videos. Es muy fácil de aplicarlos. Así de que nada muchachos. Les dejo por aquí este pack. Espero que sea de mucha utilidad. Pásense por ahí, por la página. Pasen a saludar. Y como les dije, aquí les dejo también este montón de imágenes que pueden ustedes aprovechar y utilizar por ahí. Así de que sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.